Buenos días, hoy os voy a presentar un precioso piso para alquilar en Vilasar de Mar, en el Carré Alsina, al lado del parking del Patronat y al ladito de todo, del Veral de Locata, de la estación, de la playa... Bueno, vamos a verlo, espero que os guste. Pues vamos a ver el piso, es un piso totalmente reformado, cuando entramos la sensación de amplitud es absoluta, si os fijáis, tiene un salón enorme, con mucha luz natural, todo y que el día no acompaña. Aquí anteriormente había habido un dormitorio, pero se abrió para dar un espacio polivalente al salón, como zona de estar, zona de trabajo, con mucha luz natural. Todo lo que es carpintería de aluminio es nueva, con doble cristal tipo Climalit. Aquí en la puerta también disponemos de mosquitera, y la terraza y el espacio exterior. Estamos ubicados muy cerquita, estamos en la calle Alsina, muy cerca de la estación, muy cerca de la playa, del núcleo antiguo de Vilasar de Mar, al lado de comercios, aquí al ladito tenemos lo que es la zona del Veral de Locata, donde tenéis un montón de comercios, bancos, bares, restaurantes, todo lo que necesitéis, aparte de la biblioteca, colegios e institutos. La terracita es suficientemente amplia como para poner una mesa y poder cenar, comer al fresco. El piso también dispone de aire acondicionado y calefacción de gas natural. Todos los puntos de luz, como podéis ver, son encastados, tipo LED, y una de las piezas interesantísimas de la casa que es su cocina. Una cocina súper moderna, súper bonita, con un montón de espacio de almacenamiento. Aquí incorporamos una nevera tipo combi de la casa Bosch, también hay el horno Siemens, microondas Balay, campana decorativa también de la casa Bosch y la Vitro, en este caso encimera Siemens. También tenemos lavavajillas panelado, también Bosch. Dispone de filtro también de osmosis y bueno, un montón de armarios, todos muy bien acabados. Continuamos, mira, aquí tenéis un detallito, una pared tipo pizarra para apuntar notas o detalles que os interesen. Y continuamos, continuamos viendo la casa, ¿vale? Hemos visto de momento comedor, cocina, lo que antes había sido una habitación que ahora se ha dado al salón como espacio polivalente y vamos a ver la zona de noche. Tenemos dos baños, este sería uno, con bañera, todo totalmente también reformado, toalleros para la calefacción, tiene una ventana, es un baño que da exterior y aquí tenemos el váter. Aquí en el pasillo disponemos también de un armario para guardar lo que son utensilios de limpieza y este es el segundo baño, un baño con una ducha preciosa también, toda de obra, con toallero, con efecto lluvia y aquí tenemos el mueble del baño, también impecable. Como podéis ver también en exterior con una ventana que también da un patio, a un respiradero, un patio de luces. Vamos a ver las otras habitaciones. Esta sería una habitación, eh... Podrían caber perfectamente una cama de matrimonio de un metro treinta y cinco o evidentemente una cama individual y también tiene armario encastado, empotrado. Y dan a la parte de atrás que también tiene mucha amplitud de vista sin luz natural, eh. Bueno, continuamos por aquí. Primera habitación, aparte de la que hemos visto en el comedor, que había sido la cuarta habitación y que se dio como espacio polivalente. Segunda habitación, esta es individual y tiene salida a la terraza posterior, eh. Hemos visto la terraza de cara mar y esto sería cara montaña. Aquí tenemos pues un armario de almacenamiento y después también tenemos por el otro lado la zona de la caldera de calefacción de gas natural y la lavadora, eh. También unas vistas agradables. Y esta habitación individual, que también, bueno, como dormitorio, estudio, lo que necesitéis. Aquí en el pasillo disponemos de otro armario empotrado grande, con altillo. Y para acabar, la tercera habitación actual, vale, que es una habitación de matrimonio también que da la parte de atrás. Y como podéis ver, también con armarios empotrados. Bien, pues ya hemos visitado el piso, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, todo el equipo de Mares Mejala está a vuestra disposición para ayudaros. Gracias. 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 Gracias.